Más de Acción 10, ser la máxima autoridad en el hogar que inspire respeto y ejemplo entre los miembros de su familia, así como brindar el sustento económico a sus hijos, es parte de los retos y dificultades que los padres se enfrentan a diario para asumir una paternidad responsable. Nuestra periodista Heidi Estrada nos cuenta la historia de Don Fermín, quien a sus casi 78 años de edad es considerado un héroe sin capa. Ha luchado porque a su familia nunca le hiciera falta nada, un buen padre que jamás se desobligó de sus hijos, siempre se ha esforzado para brindarle lo mejor trabajando día y noche, por formar esa figura paterna de inspiración y respeto para sus cuatro hijos, seis nietos y dos bisnietos. Ese es Don Fermín González, a quien llamaremos en esta historia como Papá Perchas. Yo la miro como una bendición de Dios en mi vida, me he preocupado, uno, porque estuve en segundo, de que a ellas no les hiciera falta nada, ya, si me decían papá, vive que estén así, así, sí, pero si no, en ese momento no había un momento, aguántense un poquito, pero sí lo vas a obtener, ya. No, no he sido tacaño, pues, con ellas, ya me entiendes, no he sido tacaño, digo yo, ¿verdad? Si no, que lo digan ellas, pues, ya. Treinta córdobas al mes no eran lo suficiente para que Papá Perchas supliera todas las necesidades de su hogar, que en aquellos años estaba conformado por sus dos hijas y esposa. En el año 1980, pues, mis hijas, ellas me decían, las dos, ellas, papito, compramos unas perchitas. Entonces, no, yo se las voy a hacer. Cuando yo les hice las perchas, alegrísima, ya, ahora sí, dice, ya fueron y así fue, agarraron toda su ropita, la empercharon, ahora sí tenemos perchas. Entonces, les digo yo, no quiero verlas andar tiradas en la casa. Para este valiente hombre no había obstáculo que no pudiera derribar. Para darle a su familia lo mejor y luchar por brindarles una paternidad responsable. Es ahí donde se las ingenió e inició su pequeño negocio de estos colgantes para estar más cerca cuidando de sus hijos y ser el excelente padre a como ellos lo expresan. La mayor de sus tres hijas recuerda que su padre fue muy estricto y recto en educarlas con ese amor y apoyo incondicional que siempre les brindó. No tengo en ese aspecto, sería como dice una hija más agradecida, decir que no nos apoya. Porque tanto a mí como a mis hijos, uno que primero le doy gracias a Dios que me dio esos dos hijos, otro segundo a él porque me los ha hecho, me les ha enseñado a trabajar y a ser hombres responsables. Mireia agradece a su padre por seguir apoyándola y ser esa figura paterna para sus retoños, a quienes también ha criado como si fueran sus hijos. Y si hubiera sido otro padre, me manda a la calle, como han habido muchos padres que lo han hecho con sus hijas y con sus hijos y los hijos ahí andan perdidos. Y ahí me está y me sigue aguantando. Fermín, el menor de sus cuatro hijos, recuerda que su papá le enseñó un oficio desde que estaba pequeño y a ganar su propio dinero con el sudor de su frente. Del colegio a la casa, se había que estudiar, pues estudiábamos el tiempo que nos tocaba en la tarde y después ayudarle a trabajar a él. Entonces, eso de que yo iba a andar en la calle, pues eso nunca nos permitió. Eso pues me ayudó bastante, pues. Entonces, trabajar con él a mí no me costó aprender mucho. Su único hijo varón expresa que su padre es ese ejemplo a seguir. El amor de un padre, pues yo lo veo reflejado en él bastante. Porque uno, a pesar de lo que yo soy y todo eso, porque él siempre me ha enseñado el camino recto. Siempre pues me ha apoyado en todo. A pesar de lo que, de las buenas y las malas que hemos pasado. O lo que yo he pasado, él siempre me ha apoyado como un papá. No me ha dado la espalda nunca. Papá Purchas asegura que sus hijos son el mejor regalo que Dios le ha dado en la vida. Y que a pesar que ya no tiene la misma fuerza física de hace 40 años atrás, su corazón tiene ese gran amor para seguir siempre esforzándose por ser ese padre ejemplar para su familia. Hacer una cosa, Dios jamás, jamás te va a defraudar. Muchas veces lo apoyamos en nuestra fuerza. Como me dice, ya a la vida no le puedo apoyar más. Para Acción 10, Heidi Estrada.